nuevamente te damos la bienvenida a tu canal tu portal de salud en esta ocasión el tema será hola amigos y amigas antes de pasar al tema te agradecería que te suscribas a nuestro canal tan solo logueate y dale clic en suscribirse y para enterarte de nuevos vídeos de manera rápida activa la campanita y clic en la casilla gracias 10 remedios para limpiar las arterias las arterias son las partes más importantes del buen funcionamiento del sistema circulatorio y de todo el organismo en general las razones por las que las arterias se tapan puede ir desde el más común que es la vejez hasta la mala alimentación de una persona por ello aquí 10 remedios caseros para limpiar las arterias 1 el ajo es de los mejores remedios para limpiar las arterias más comunes gracias a que posee características antioxidantes que ayudan a eliminar las grasas saturadas de una forma mucho más natural el consumir la pasta de ajo por las noches hará que la reducción de grasa se vea significativamente 2 los frutos secos poseen grasas bastante saludables que pueden pasar por las arterias e ir eliminando el exceso de grasas insanas pudiendo mejorar la calidad de vida de la persona de una forma bastante buena 3 el consumo de alimentos como las espinacas o los espárragos harán que su alto contenido de hierro vaya limpiando rápidamente el exceso de grasa de las arterias al ser antioxidante y contener también mucha vitamina c hacen que las arterias sean limpiadas con suma facilidad 4 la avena al poseer altas cantidades de fibra natural hace que el mismo organismo prevenga la que puedan tapar las arterias esto con la ventaja de que el mismo sistema inmune irá eliminando la del sistema a través del tracto intestinal 5 la cúrcuma es una especie conocida por ser altas cantidades de antioxidantes y en la comida india se sabe que ayuda a prevenir problemas del corazón dándole la posibilidad a las arterias de autocorregirse eliminando cualquier obstrucción que pueda perjudicarle a largo plazo 6 los flavonoides predominantes en las manzanas ayudan a reducir el riesgo de problemas del corazón por lo que es considerada como uno de los remedios caseros para limpiar las arterias más sencillas que existen otorgándole la posibilidad de funcionar como antioxidantes 7 el practicar ejercicio de forma regular aumenta la producción de anticuerpos y células saludables puesto que poco a poco la quema de grasa se hace más presente aumentando el metabolismo del cuerpo y fortaleciendo los sistemas quemadores de grasa natural 8 el ingerir agua regularmente y mantenerse hidratado a pesar de que no entre los remedios para limpiar las arterias es solamente un complemento para preservar la buena salud y proporcionarle al cuerpo una manera más natural de eliminar las grasas 9 el té verde es un conocido remedio para adelgazar sin embargo también se sabe que ayuda a limpiar el organismo de agentes peligrosos así como ayudar a destapar las arterias y mejorar así el estilo de vida de la persona 10 evitar los supuestos suplementos farmacológicos que dice eliminar la grasa y desapar las arterias ya que solamente hacen que el sistema expulse la grasa de forma abrupta haciendo que el sistema vaya perdiendo defensas esenciales así como lastimar el sistema gastrointestinal antes de intentar algún remedio consultarlo con un médico de confianza o experto en la materia si te gustó el vídeo ayúdame con un me gusta y también compártelo con tus amigos en tu red social favorita y si tienes alguna duda deja tus comentarios en la parte baja y ayúdanos a mejorar por último te agradecería que te suscribas a nuestro canal para enterarte de nuevos vídeos y no olvides visitar los vídeos relacionados me despido de ti nos vemos hasta la próxima